Familia, hay cinco cosas que nadie te dice sobre tus heridas emocionales. Pero Anamar Orihuela, ella es psicoterapeuta, conferencista y escritora, sí lo hará esta mañana aquí en Sánchez. Y amiga. ¡Bienvenida, Anamar! Así es, amiga. Primero te quiero preguntar, ¿de qué sirve que nos digas estas heridas emocionales? Pues hay que conocernos a nosotros mismos. Estas heridas se activan en distintos momentos con las relaciones más importantes de nuestra vida y secuestran al adulto. Se han sentido fuera de control, berrinchudos, haciendo cosas... Sí, ¿verdad, Carlito? Y que no sabes ni por qué. Y que no tienes... Estás sobredimensionado, sabes que te estás enojando de más, que estás sintiendo una tristeza y no sabes por qué no conoces a tus heridas. Entonces es importante conocerlas para decir, a ver, este niño herido tiene una madre, esa madre soy yo, salgamos de la infancia, estas películas ya no más. Aparte está bien cañón porque cuando te pasan todos esos sucesos de niño, pues a lo mejor creces y ni te acuerdas por qué eres así. Sí, en realidad todas están en el inconsciente y todo lo que está en el inconsciente actúa. Entonces, yo estoy con mi pareja, estoy de pronto... No me contesta el teléfono, vamos a imaginar, ¿no? El típico, no me contesta. Y te empiezas a angustiar horrible. Y empiezo a sentir que entonces está con alguien y tu mente está fantaseando. Y entonces, cuando tú tienes conciencia de tus heridas, dices, a ver, calma. O sea, objetivamente no está pasando nada en este momento. A ver si estoy entendiendo, por ejemplo, yo me sentí abandonada por mi papá. Sí. Y mi terror más grande es que me abandonen, ya sea mi pareja, mi amiga, Bárbara Torres, quien sea. O sea, tengo un tema, te lo juro, con el abandono, tiene que ver con esa herida. Claro. Y si yo no entiendo esa herida, nunca voy a estar tranquila en este espacio. Así es, porque el problema de las heridas no es que están en el pasado, es que están en el presente. Las traes. Sí, las estás practicando. Las estás reforzando en el inconsciente, porque no hay consciente. Entonces, vamos a hablar de la primera, que es rechazo. Rechazo es una persona que se aísla, que no se siente perteneciente, que no se sabe vincular, que no sabe relacionarse a nivel afectivo, que es solitario. Incluso tiene una defensa a la hora del afecto. Entonces, una persona que tiene rechazo porque tiene miedo a que lo rechacen, refuerza este comportamiento aislándose. Es impresionante. Se hace más frío, se hace más sermético. Sí, y lo rechazan. Se hace más frío y termina confirmando la profecía. Seré rechazado, no tengo amor, estoy solo, estoy aislado, no pertenezco a nada. Esa es la primera. La segunda sería... La segunda es abandono, es esta posición de dependencia, de necesidad. Fue tan mal, ¿ya viste? No sé poner límites, quiero complacer, necesito tragarme a mi pareja. No, y haces cualquier cosa, aunque casi casi te humillen, pero por estar bien y que no te suelten. Eres capaz de todo, capaz de renunciar, de mutilar, con tal de estar acompañada. Y te abandonan. Y al final te abandonan, porque incondicional, igual a basura. O sea, hay una relación entre lo que ya tengo y es mío y trato como si no importara. Rechazo, abandono. Humillación. Humillación. Es una persona súper complaciente, que siente que necesita rescatar a todos, que no puede llenar sus propias necesidades y estar pendiente siempre de todos. No sabe poner límites, es complaciente. Como codependencia un poco. Así es, pero en una visión muy activa. Yo estoy buscando, ¿qué necesitas? Necesitas un terapeuta, yo te curo el corazón, yo te presto dinero, yo te ayudo. Luego es hasta incómodo eso, ¿eh? Y luego ellos se llevan un cachetadón porque te dicen, hice todo esto por ti, no sé qué, y ve cómo me pagas, espérame, pero yo no te lo pedí, espérame. Sí, es como una mamá, un papá que siempre está buscando rotos y descocidos para ponérselo, perdón, en la chichi y darle alimento, pero al final termina abandonado, usado y devastado. Pobres, ¿eh? Porque lo hacen de buena intención. Sí, desde una necesidad de amor muy fuerte. La cuarta, traición. No, en traición es la persona desconfiada, o sea, controladora, siempre se anticipa. Es una persona que no le gusta estar en la incertidumbre, que cree que siempre tiene la razón. Cree que puede controlar todo, ¿no? Así es, impone su concepto de la realidad a las personas. Entonces, tú no eres Paulina, tú eres lo que yo espero de Paulina. Ay, qué pesado, ¿no? Tú no, ajá. Ah, pues nunca puedes, o sea... Siempre te sientes traicionado. Claro. Porque tú no eres lo que yo espero, sino tú eres tú. ¿Y todas las personas tenemos todas esas heridas o algunas? Todos tenemos un mix, un delicioso mix de... Ok, pues ni tan delicioso, ¿no? Tal vez sería la última. Injusticia. Siempre eres duro, rígido, auto-perseguidor, súper, muy juicioso, quieres ser bueno, quieres ser perfecto, quieres hacer las cosas correctas, no sabes perdonarte, siempre eres muy autocrítico. Entonces, eres muy perfecto, muy ordenado, tu vida parece que es perfecta, pero en el fondo no tienes vulnerabilidad. Oye, ya tenemos todos los puntos ya para terminar. ¿Cómo sanamos todo este rollo? Bueno, las cosas que nadie te dice es que las heridas se conocen, se transitan, no se entienden. Se abrazan. Se abrazan desde un adulto que puede darle espacio a su dolor y se aprenden a conocer. Yo tengo un libro muy bonito, Transforma las heridas de tu infancia, que te ayuda mucho a conocer ese dolor y a dejar que ese niño herido gobierne nuestra vida porque efectivamente no es tan delicioso. Sí, no, no, no. Nos unidas con los libros, qué mala onda. Ahí los traigo, así que se los voy a dejar. Por favor, luego nos regalas unos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ya saqué libros para todos. Por supuesto. Te voy a decir que es el primer libro que va a leer Paulina. El primer libro que va a leer Paulina. Gracias, Aníbal. Gracias, los quiero.